Y también se va Salai y entra con el 33, Basehub. ¿Cómo viste esa pronunciación, Héctor? Muy bien, Chucho. La verdad, andas bien, te digo, desde el medio tiempo en el show de la Bundesliga, vienes con todas las pilas, vienes con todo, mi querido Chucho. Andas on fire. Ando que no creo en nadie. Sí tiene que ser, mi querido Chucho. Así somos los que le vamos a las poderosas. Por supuesto. Por eso somos odiados. Por eso no nos quieren. Odinos más. Es correcto.